El Comisionado Nacional de Seguridad, Manuel Mondragón, dijo que todo México ha visto el desempeño del presidente Enrique Peña Nieto lograr cambios de fondo para el país, ya que ha predicado con el ejemplo. En la ceremonia de entrega de reconocimiento 2013, elementos de la Policía Federal, el funcionario mencionó que estos meses han sido de intenso trabajo político con la aprobación de las diversas reformas entre la fiscal, la educativa y la energética. No son temas de mi responsabilidad, las otras reformas entendidas, pero todo México ha visto su desempeño en lograr cambios de fondo para el país. Usted, señor presidente, ha predicado con el ejemplo, resaltó Mondragón. Con relación a la Gendarmería Nacional, que ese sea su tema, el titular de la CNS aseguró que arrancará operaciones en julio del próximo año con los primeros 5.000 elementos y que se aproveche la época vacacional para hacer la primera aparición en diversas partes del país de los futuros gendarmes. Entre las zonas que Mondragón destacó son Acapulco, Guerrero, Puebla, Monterrey, Nuevo León, Tlalpan y aeropuertos de la Ciudad de México en el Distrito Federal, Cotitlán, Charco y Ecatepec en el Estado de México.